hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de microsofters en esta ocasión y mientras se termina de instalar autocad dentro de la surface pro x pues vamos a hacer la prueba de pasar de los datos de la configuración digamos de fibra de mi casa vamos a pasar a disponer de datos móviles bueno ya veis que la instalación se ha completado con algunos fallitos pero no pasa nada eso lo veremos en otro momento vamos a ver lo que es en primer lugar cómo conectarnos con una esim para ello vamos a configurarlo desde cero habíamos estado hablando las cosas como son con la gente de ubici que son los únicos que nos han contestado y vamos a hacer todo el proceso desde cero evidentemente vamos a ocultar cierta información para evitar posibles estafas y cosas de éstas que no vendrán de vosotros pero pueden venir de otras personas de momento esta información no es muy problemática vamos a ver nos está instalando el perfil como podéis ver es algo que debería ser muy rápido pero bueno ya que tiene 4g hemos dicho ya está muy bien esto de tirar de cables y demás pero qué tal funciona lo de los planes móviles además así podemos ver el tema de del nuevo icono que es muy bonito y demás así que vamos a ver ahí ya nos dice cómo tenemos que hacer las cosas por ahora ya nos aparece como ubici como proveedor de internet aparece como sin servicio ahora tenemos conexión hspa que no es la mejor es un poco limitada y vamos ahora a ello a ver si era desde aquí o era desde otro lado yo creo que era lo mismo que le he dado antes no parece que no ahora ya tenemos conexión lte que eso está bastante mejor además una cobertura bastante buena no entiendo no sé si estoy conectado o no vamos a hacer la prueba de rigor que consiste en cortar esto quitamos el cable de datos nos aparece ahí ahora sí que sí debo decir que se ve de pena al menos sigue funcionando sin tener conexión lo cual está bastante bien no nos permite copiar el correo lo cual está bastante mal esto del teclado en francés es un poco complicado ahora país de residencia botswana y todo en orden entiendo que aquí no puedo bromear porque si si pusiese otro país a lo mejor fallaba aquí podemos comprar los packs de internet luego hablaré con ellos para que en principio nos devuelvan el dinero pero bueno como veis tenemos diferentes planes nosotros vamos a ver si tenemos un plan solo España si no cogeremos el más baratero y hablaremos con ellos para la devolución cuando llegue el momento porque lo único que queremos hacer es enseñaros el funcionamiento cogemos el pack de tres euros al final hemos tenido que recurrir al navegador porque parece ser que si no el funcionamiento no es muy bueno vamos a hacer el pago por paypal que así lo tienen más fácil podernos devolver el dinero ya tenemos con nosotros el pago hecho y en teoría en cuestión de unos instantes deberíamos tener ya la cobertura funcionando bien ya tenemos en teoría datos deberíamos tener ahora ya nos aparecen los datos tenemos 10 gigas y tenemos 30 días para utilizarlo entonces ahora si vamos por ejemplo a Microsoft ya estaríamos cargando con redes móviles con los datos de manera que vemos un funcionamiento normal todo a través de Windows 10 sobre ARM y a través de los datos móviles entendemos que ahora si salimos de esa app y nos venimos otra vez a planes móviles nos debería salir el plan que tenemos contratado vamos a confirmarlo no, no nos aparece, estaría mejor pero bueno de todos modos hemos llegado a la conclusión que estábamos buscando que es que tenemos ese acceso nos muestra en todo momento el consumo de datos y como veis se nos ha pausado OneDrive para no hacer un gasto de OneDrive innecesario ahora podemos entrar a Bing por ejemplo podemos entrar a, ya veis lo que estaba buscando últimamente podemos entrar a todas partes sin problema y tenemos esos 10 gigas para utilizarlos y que realmente se beneficiará a Pablo Horat lo podrá probar bien y bueno, para vosotros ya veis que es muy sencillo de utilizar la configuración ha sido cuestión de minutos quitando algún problemilla con la app de datos móviles que no quería o de planes móviles que no quería funcionar bien pero ya veis que el funcionamiento en términos generales ha sido muy bueno esperamos que os haya gustado este vídeo que este audio a través de la Surface Pro X sea bueno porque ya sabéis que tuvimos aquel problemilla y nos vemos en el siguiente vídeo de Microsoft Earth ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!